muy pero muy buenas tardes bienvenidos una vez más a mi canal yo soy reyka y si vamos a estar reaccionando a los libres que hemos compartido durante el año 2019 una nueva edición que nos encuentra acá en un pvp que no me acuerdo no lo miré así que vamos a estar repasando más o menos lo que fue la pvp y lo que los mejores momentos que tuvimos en esa pvp vamos a ver es una pvp de un épico de bayoum del 2 latin del 2019 esta vez el vive no es mío es de mi compañero de cp de leka este así que si quieren conocer a leka el canal es leka-clown pueden darle follow está en twitch y está en yo youtube también mi amigo leonardo así que vamos a arrancar con el vídeo no se olviden dejen un sub ahí y bueno estamos ready vamos a darle acá vemos este acá ya estábamos adentro del épico tenemos cuatro partes allá una acá con una de archa el que habíamos encontrado adentro de bayoum el tiempo de la puerta son 15 minutos más tiene random no este en este cerro por ejemplo en l2 latin estamos con una latin jugamos de warfield podemos mutar nuestra cp juega tanto como de archa como de mago como de como de warfield como ven ahora y nada mirá acá estábamos recién el comienzo ahí comienza a entrar y nos agarraron qué pasó nos agarró sin warfield en la entrada entonces al momento de unir la sede fue un error una falla de que tendremos que armando una parte de mago para él entonces ahí nos entraron con con toda la sede nos chocaron en las partes de mago directamente al no tener warfield pero al tener la guardia acá pudimos limitar la parte de archa fue lo que algo que pudimos avanzar de más estábamos ahí se nos agarró mal posicionado mirada ahí se pueden ver como acá esta gente que si ven ahí el mouse esta parte de archa de acá ya que nos mata a todos los vídeos mirá fíjate que ahora lo que empecemos a matarlo ahí ya habíamos perdido una parte de mago arriba la parte de archa creo que de la gente de global abuse ahí justo aprovechó de entrar la gente de la cp de archa que trajeron más gente aprovecharon a entrar bueno ahí en ese momento damos la orden de que se junte la sede para juntar para hacer un solo equipo ahí estamos ahí ya estamos posicionándonos seguimos laburando con la warfarm la warfarm está tratando de que los bp de ellos y que no juegue tampoco lo que es la parte de archa aunque sabemos que allá en la punta acá tenemos un archa y ahí lo intentamos matar ahí ya estamos en el centro de la pelea dividimos la pelea y ahí recién ya nos vamos a poder poner frente a frente ahí regrupamos vamos sacando un poco para salir de los modeles del tema de de todo de todo ese tema no porque donde te metas en medio de los modeles la veo brava no ahí estamos leca vemos como leca se mueve buscando bp buscando lo que son los mayas y los archers tema que que pasó nos expandimos demasiado se expandieron y tratamos de expandirnos juntos con ellos y a lo que pasó la parte de archa quedó fuera de la del alcance de la sede entonces esa parte de archa fue el primer error se nos anuló la parte de archa sin querer perdimos justamente la partida y ahí eso ahí vemos como la partida se está trabajando ahí trabaja el foco de nuestros bp ahí se ve la parte de abajo como están focuseando bueno vamos trabajando la pvp lo que tiene estas pvp que son largas no cualquier pvp de un derrate no te baja de 40 minutos 50 minutos depende la pvp y depende la vida del épico igualmente cualquiera de ellas dura no exclusivamente de la pvp que sea te va a durar porque es un cerro que mirá nos están focuseando ahí vos puedes ver que parte contra parte y es una focuseada y tiene que ser muy buena para que pueda bajar de toda la parte y no no tenés chance acá está acá damos la orden nos posicionamos con geodata hasta poder regrupar la sede estamos tranqui estamos pepeando sabíamos que venía otra sede pero qué pasó con lo que habíamos perdido la parte de archa la chatra estábamos sin parte de archa entonces estamos con una warframe y con dos maos estamos posicionados usamos la geodata nos vamos tratando de aguantar aguantar lo más que podamos porque también sabemos que viene otra otra sede viene atrás no entonces estamos aguantando no se nos había dicho por el cale que venía otra sede por la espalda entonces la hora fue bueno somos la geodata nos van a escuchar vamos a aguantar bueno ahí se está viendo a ellos está entrando a la otra sede y vino directamente hacia nosotros ni siquiera atinó a pelear con la otra sede había aprovechado para el movimiento lo avanzado levantamos la pt de archa y así vemos que se están levantando pero es recuperando gente no porque tampoco podemos hacer mucho contra dos sigue más sabiendo que todos estamos con cuatro partidos y que cada parte de la sede es muy importante entonces ahí vamos moviendo bien 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 ellos van cruzando por el medio nosotros posicionados qué pasa no podemos irnos tampoco mucho porque tenemos una sede de la espalda que está muerta entonces tenemos que saber que si nos avanzamos mucho ellos están enfrente y la otra sede te va a quedar del lado de atrás entonces siempre contra la pared y vamos girando en más o menos el movimiento que se usa en estos métricos así de tratar de mantenerse en posición ahí vemos acá vemos cómo vamos a muestras y si lo pauso ese joven ahí ya estamos entrando no ustedes ven que una línea de guardia está leca que es el del vivo ya tenemos al cano acá tenemos más ají el tema de nosotros la estrategia que siempre utilizamos es hacer un campo con la guardia en estos server está acá en este cerrado dentro de los dos hoy porque a lo que vayan es un épico que nosotros local siempre lejos o mayo como puedes tener así como estamos nosotros la mirada ya matamos una sede matamos a esta sede ahora volvemos a eso la otra sede blanco está muerta atrás la acabamos de matar y qué pasa mira sangucheo ahí ya no la orden de salir seguimos girando contra la pared siempre y ahí qué pasa otra vez la formación vemos como los guardias son los que cortan camino allá van son guardias llamas otro guardias siempre el arco es la guardia la guardia no es lo que abre el camino de la pp ustedes algún día les toca liderar o algo no se olviden la guardia es la que abre el camino entonces ustedes teniendo una buena guardia en estos server así sea un server crack también les va a rendir porque el mirrate no tiene ninguna diferencia está teniendo los mismos 30 donde hubo 26 más cuatro libros las armas ustedes pueden ver los poleros son con armas más cero creo que las armaduras en el masaje lo único en los barcos que están en celeste eran todos más siete es un estatus como de un server coso pero capaz que te varía que no hay que me gusta es la única diferencia que te puede variar de más el estatus que recibe el el char al estar recibiendo daño es prácticamente el mismo porque están todos igual igualado acá estamos nosotros vuelta y separó esta gente ahí vamos a intentar entrar mandamos un polero al medio ahora cuando gira cámara o ahí empieza a entrar a guardia siempre fíjense en la guardia ahí vamos rodeando la guardia en la que trabaja el movimiento la guardia es lo que yo por ejemplo a mí yo es como para liderar una cp 3 4 5 lo mejor para trabajar en la guardia ojo depende del épico que puede agarrar eso que sea un frintesa ponerle que en un frintesa se te puede complicar un poco pero si vos tenés respaldo de parties buena no se te puede complicar el tema de las parties son los mayas y yo sé que a veces si a los bp tienen que ser buenos el bp bueno a veces si vos tenés un mayas y que te puede letear una parte y en nada porque la asistida es buena el bp casi que no no labura porque date cuenta que vos en tres segundos le mataste un bp puede ser y si no le cambiaste le matas el mayas y tenés varias opciones de poder hacerlo y nada está a la vista acá nosotros lo utilizamos y rindió porque porque las parties estaban enfocadas en eso en matar gente así mira ahí tenemos de vuelta vemos como el arco en la vuelta de las partidas ya tenemos otro guardia acá los guardias ahí eso es un movimiento que no sé si mucha gente los usa o si mucha gente juega de esto especialmente no nosotros con esta gente nos caracterizamos por jugar de esto sabemos a lo que estamos jugando mira como la pp está allá sabemos que vienen por dos francos que pasa dos poleros el polero que pasa 20.000 de vida cuánto puede aguantar ahí tenés la prueba frenó un poco no nos dejó que avanzar qué pasa otra vez la formación los warframes dónde están los warframes acá leca allí está el otro polero que acaba de morir acá de morir sagitario dos frentes tenemos estamos allá y estamos atrás mientras intentamos sacar el fondo vamos intentando aguantar el frente con la geodata cubrirnos y tratando de que la gente no se muera ahí ven ahí ven mira hay una sede la otra sida dónde está la otra sede que hizo vino se preocupó por bajarnos a nosotros vieron matamos aún así matamos a la otra dijeron vamos a dar entre los dos se termina el juego se termina el juego entiende siempre girando como lo usamos nosotros pero en esta vez se complica como todo es siempre va dependiendo del tema del juego y de la cantidad de partes que hay adentro del juego como acá ven acá somos cuatro sede y las cuatro estamos más o menos con cuatro partes lo que lo otro que caracterizó siempre trato de que la gente esté en menos tiempo posible muerto la gente tiene que estar siempre vivo lo mismo tu parte en un por nueve en lo que sea si vos sos del bp siempre tiene que estar rey lo último que haría no sé el más y así es principal ya les dije ahí vemos el movimiento mira mira la guardia como se mueve esto no sé si se algunos lo entrenan nosotros ya lo hacemos de entonces por inercia la guardia ya es el juego mira y vamos cortando siempre no se olviden mirar ya adelante la guardia 4 guardia 5 guardia 5 guardia 6 guardia 7 guardia lo otro siempre hay que tener las partes bien ordenadas cada uno tiene que saber esto cuando estás haciendo este tipo de competencia cada uno tiene que saber el rol que ocupa ahora ahora en este momento como está la comunidad que muchos crecimos muchas cosas no se puede exigir a un pibe que te logue todo el día hay gente que puede jugar todo el día yo por ejemplo podría jugar todo el día pero no lo hago pero igualmente en ese sentido se ha perdido mucha gente por temas de trabajo que esto que aquello cuesta cuesta la verdad que cuesta mantener ahí vemos mira ahí seguimos posicionado vamos rullando ya bajamos una sede de las dos que nos dieron de las ocho parties porque son cuatro parties por sede ya nos bajamos a cuatro ahora vamos girando porque porque la otra sede nos estaba girando y lo vamos a chocar en el frente ahí se expandieron mira ahí expandieron tenés de vuelta uno dos guardia 3 guardia y la posición vamos aguantando vamos aguantando siempre manteniendo la posición tiene que haber una distancia entre el guardia el guardia ni la parte y más o menos el rango el rango que te gira el bp si el rango que te gira el bp es más largo y no te llega a la vida es totalmente al pedo que salga hasta allá porque sabes que de una fucusia donde te metan tres cáncer caes de culo bueno acá está la prueba mirá tratamos mirá siempre tratamos de estos server que son de este estilo la party de archer tiene que ser lo primero que maten si van a un épico y les toca jugar de mago y el cal es medio malo y ustedes quieren hacer algo bueno por la sede siempre solamente con matarle el ma ustedes van a ver siempre que el ma siempre lo sacas porque la party cuando o se mueve o el ma corre o cambia la posición la party lo va a buscar ustedes tienen que tener eso en mente si suben jugando en mayo así fíjense en a cual la party busca aunque sean dos players o un bp que siga a uno tenganlo en cuenta siempre porque la party ordena el ma no ordena nunca va a ordenar una parte un bicho donde el bicho puede ser el líder de la cp como yo que yo juego de bp y soy el líder de la cp pero no exactamente soy el ma viste lo otro y y y y y y y y y